cordial saludo nos encontramos en la vereda san antonio la palma en el mantenimiento de su ramal de vía de acceso a nuestra vereda agradecimiento a toda la comunidad por vincularse por colaborarnos a invitarlos también a que nos sigan colaborando todos los días en las labores que se requieren para seguir el mantenimiento de esta vía les pido el favor y la colaboración a todos de que no no paremos de que sigamos que esta es una vía que nos va a dar mucha viabilidad mucha ayuda a todos nosotros ya también a personas que pueden venir de muy lejos y y y y y y y